Ay, Segaón, que trabajas tierra enal, no tienes paz, ni descanso, solo tienes paz. Y pena aún. Se arrebujan los pinos, sienten temores, pasan por el camino los cegadores. La hoja en la cintura ensambientada, de cabezas de espigas recién cortadas. Unos pensamientos nacen bajo el sol, un yugo de viento los aprisionó, comen pan y aceite con resignación. Suena una campana a la noche cerdos, perros canijos buscan de comer, un lagarto verde que empieza a correr. Un caballo loco que llega del mar, al que los señores no podrán montar, un gigante rana que quiere saltar. Se arrebujan los pinos, sienten temores, pasan por el camino los cegadores. La hoja en la cintura ensambientada, de cabezas de espigas recién cortadas. Un chiquillo llora sin saber por qué, dos pastores buscan agua de beber, un cuervo de negro buscando un ciprés. Una playa blanca que el mar ocultó, un viejo que vive y nunca rezó, una niña pobre que sueña un amor. Un montón de granos que se apretuvo, llena de tristeza a quien los cortó, una sombra negra que todo tapó. Se arrebujan los pinos, sienten temores, pasan por el camino los cegadores. La hoja en la cintura ensangrentada, de cabezas de espigas recién cortadas.